Para la izquierda rápida más, para la izquierda rápida menos encierra, abrirse, derecha rápida menos encierra, para la izquierda buena más, encierra RAS Buenas a todos chavales, aquí estamos de nuevo en Road to Glory VRC3 PS3 2012 Haciendo aquí, desbloqueando coches y haciendo los eventos según vamos desbloqueándolos Y bueno pues, estamos aquí con el Mitsubishi Lancer este de Marras Que voy a repetir yo el evento anterior, ya que Montes no lo pasó pues voy a intentarlo yo Y así ya nos olvidamos de él, porque luego se te queda por ahí perdido Así que mejor hacerlo ahora Así que pues nada, aquí os dejo con... Yo creo que es el mismo evento, no me acuerdo chavales porque esto está recortado De grabar, jugar toda ahí una tarde con un colega y pues ahora estoy cortando y subiendo los vídeos Y comentándolos pues algunos no me acuerdo Pero creo que sí que es el mismo evento en el cual hizo segundo Porque cuando acaba el evento, pues no me da nada Así que aquí os dejo con... Vamos, va, va 40, derecha 4, sigue izquierda, luego derecha 3, por dentro 8, 2, 0 40, derecha 4, sigue izquierda, luego derecha 3, por dentro 80, encima y salto, cuidado Derecha 6, para izquierda 5 Y derecha 3, rocas por fuera, para izquierda 3 200 Crecette 2, 0 Halt Però No, no, no 幻otR Venga, 40, derecha 4, sigue izquierda, luego derecha 3, rocas por dentro, 80, cima y salto, cuidado, derecha 6, para izquierda 5, y derecha 3, rocas por arriba, para izquierda 3, 200, sigue centro, salto, por agua, derecha 2, larga, árboles por fuera, luego izquierda 2, larga, se abre, para izquierda 6, cerrada derecha, pleno de mano, para izquierda 3, muy angosta, se abre, 150, sigue centro, derecha 3, para izquierda 3, no cortar, luego derecha 2, larga, rocas por fuera, para izquierda 3, 200, abre, sigue derecha, cima y salto, por agua, izquierda 4, rocas por dentro, para derecha 3, muy larga, izquierda 3, rocas por dentro, y derecha 3, para cerrada izquierda, cerrada derecha, pleno de mano, bien, abre, sigue centro, tras rocas, cerrada izquierda, pleno de mano, bien, sigue centro, cerrada derecha, pleno de mano, se abre, izquierda 3, para derecha 3, luego izquierda 3, luego izquierda 3, no cortes, 200, sigue centro, gran, rocas, derecha 2, muy angosta, para izquierda 2, 60, chicán derecha, corta, luego izquierda 6, larga y 100, izquierda 4, para derecha 5, izquierda 5, para derecha 6, sigue derecha, vuelvo izquierda 5, larga, para izquierda 3, abre, bien, sigue centro, salto y salto, vuelvo derecha 4, izquierda 2, muy angosta, 40, por agua, derecha 4, por agua, izquierda 3, larga, izquierda 3, larga y 40, izquierda 3, rocas por fuera, para derecha 3, larga, no cortes, izquierda 4, izquierda 4, para derecha 4, luego izquierda 3, para derecha 3, larga e izquierda 6, 60, abre, por agua, 40, derecha 3, para izquierda 3 y 60, derecha, derecha 4, para izquierda 5, larga, estrecha, para izquierda 3, para derecha 4, izquierda 3, se abre, para izquierda 6, muy larga, muro por fuera, derecha 6, para izquierda 6, muy larga, estrecha, árboles por dentro, puentes y 80, derecha 3, para izquierda 4, larga, luego derecha 3, derecha 4, para izquierda 5, para izquierda 6, muy larga, luego derecha 3, se cierra, puentes y 60, izquierda 3, para izquierda 3, para izquierda 3, para izquierda 3, no cortar, para derecha 4, luego izquierda 5, se abre, para izquierda 6, 200, abre, izquierda 6, larga, puentes, abre, cuidado, cima, sigue centro, y bueno, estaba aquí, para izquierda 6, primero, después de reiniciar 2, 3 veces, pero después reinicie, jeje, ahí no, porque había unas piedras ahí cojoneras, y a la mínima que enganchabas con ellas, pues hombre, pues para hacerlo, porque sí, pues no vale la pena, en total ya lo había hecho segundo, mi compañero martes, porque de verdad que te pido yo, no lo hago bien, por eso reinicie ahí, hombre, aparte del principio de tramo, ya, la primera piedra ya me la comí, bueno, pues a ver que desbloqueamos por aquí ahora, era primero, bueno, ya le di yo aquí a la X a cañón, y ya no vamos a ver si a ver ni lo que nos dio, pero bueno, creo que lo que nos tenía que desbloquear, ya se desbloqueó, no sé, a ver qué dice aquí, bueno, sabe la Virgen, a ver, a ver, no desbloquea nada, pues nada, creo que no, bueno, pues nada, hasta aquí, ahora ya visteis que lo hicimos primero, así mirad, 58, visteis, me dio, faltaba un nivelillo más, una estrellita más, bueno, pues nada más, ya sabéis, like, favoritos, suscribiros para más vídeos, como digo siempre, chavales, a viciar. Para izquierda rápida más, para las antes de esa piedra menos se cierra, abrirse, derecha rápida menos se cierra, para izquierda buena más, se cierra, ras.